Historia de San Pelayo Martizán Este es San Pelayo y su tío. El tío no podía pagar al califa, entonces dejó a San Pelayo de rehén. El califa obliga a San Sebastián que se cambie a San Pelayo y le dice que se cambie de religión, pero él dice, nanay de la chino. Aquí el califa ordena a San Pelayo que se cambie de religión, pero él se niega. El califa ordena a sus soldados que maten a San Pelayo. Y los soldados cumplen con su misión. ¡Ah, me mata! ¡Sí! ¡Ey, San Pelayo!